Banda noventa y tres punto tres, los dueños del aire, presenta El aviso inoportuno, con Germán Pluma ¿Qué onda mis queridos chavacanos? Este es el show porro, veintitrés tres Es el show Es el show de Pídele a Venecierto, ay mamacita linda Este es el show del aviso inoportuno, manden sus avisos al ocho, once, seis, nueve, cero, ocho, noventa y tres, tres ¿Estabas ahorita? Ocho, once, seis, nueve, cero, ocho, noventa y tres, tres Vamos a hablar a un salón de fiestas, porque ya comienza el aviso inoportuno Un salón para la raza del, ah, saluda al raza del Obsession Ah, cómo no, claro que sí Dicen que le mandan un saludo a Coquito, verá, hay que ver cuándo va a visitarlas Ah, cómo no, claro que sí, yo le digo a Coquito, al Obsession, a que les vendas ahí este Unos zapatos y les hagas unos, unos vestuarios así, exóticos Claro que sí, mis queridos chavacanos, saludos a la gente aquí del centro, la ciudad Todos los amigos en la colonia del, ¿qué dice aquí, colonia? En el nuevo amanecer, ah, claro que sí, con todo gusto, claro que sí Por supuesto que sí, cómo no, lo que quiera el señor A la raza aquí por la calle de Guerrero, ah, sí, la raza por la calle de Guerrero Todos los cocineros están preparando el buffet del Obsession Qué rico, eh, qué delicioso Saludos para todas las hostas del Obsession, están trabajando hoy desde mediodía Escuchando noventa y tres, tres, qué rico, hay que caerles ahí Y vámonos, vamos con, ya con el primer aviso, de una vez, ¿eh? 81, vamos a marcar un salón de fiestas 15, 01, con todas las, hay marcaciones nuevas en, en el país, ¿verdad? Ya se eliminaron los prefijos Vamos a hablar a un salón de fiestas Vamos con la primera broma ya, el primer aviso La uno al aire, Coquito A ver si nos contesta A Chihuahua, bueno Bueno, bueno, bueno ¿Dónde está la llamada o qué? A ver, vamos a marcar otra vez Recordamos que la decisión vallenata La decisión vallenata en concierto, 19 de octubre Arena Monterrey, por ahí vamos a andar, ¿eh? Como ven, mis queridos chavacanos Va Miguel Morales, va Min Martínez También el 19 de octubre La decisión vallenata en concierto Previo a esto, ahí, no sirve el teléfono Que mandaste, güey Del salón de fiestas, mira Está muerto, no contestan, güey Busón de voz La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes El teléfono está apagado Está apagado el teléfono, imbécil Usted no puede dejar un mensaje para 811 A ver, vamos a ver Vamos a marcarle a una maquilladora profesional Este imbécil me mandó un teléfono que no funciona Bloquéamelo a mingar a su chadre, Coquito, güey, por favor 85 85 85 Vamos a marcar a un A una maquilladora profesional Está muy guapa, aquí viene la foto de ella Se llama Carito Es una maquilladora profesional esta chica A ver, vamos a ver Se nos contesta la La maquilladora profesional que se llama Carito Así se hace llamar Ahí está sonando el teléfono de Carito Bájale la llamada, no, güey Está avisando Ándale Ahí mero Mira Otro idiota Otro idiota Otro idiota que nos hace perder el tiempo Si no hay gente Este idiota que nos mandó el teléfono de Carito Otro idiota que nos hace perder el tiempo A ver, Olga Lidia Mendoza Bueno, y Olga Lidia Mendoza ¿Qué hace, güey? Dice, márcale a mi hermana Hace tamales Ah, y el teléfono va a vos ¿Dónde está el teléfono? ¿Cuál le voy a marcar? ¿Dónde está el teléfono? Hijos en la tostada No, güey, qué bárbaro, güey Qué bárbaro, qué bárbaro A ver, vamos a marcar Unas oficinas donde reparan Sky De estos vatos que nos están haciendo perder tiempo Me los bloquea su quito de volar No puede ser que la gente sea tan idiota En serio, güey Si están viendo que no hay gente No manden los teléfonos 83 14 35 Vamos a marcar aquí Que es una oficina de Sky A ver, vamos a ver si nos contestan aquí El que sigue, güey, dice por aquí Pues sí, ya lo sé Pero pues yo no tengo la culpa Son dos, tres mensos Que me hacen perder tiempo aquí Buenas tardes Buenas tardes Tengo yo un hotel medianito Y quiero el servicio para mi negocio Ah, ok Verdad, si me puede usted apoyar con esto ¿De cuántas habitaciones? Son 45 habitaciones Bueno, tengo uno de 45 habitaciones Y tengo otro aquí por lo que viene siendo La colonia industrial No sé si lo conozca Acá por Donde están las oficinas de Andrea Ahí por Calzada Victoria Ah, ok, muy bien Ahí tengo otro hotelito Y ahí son 60 habitaciones ¿Cómo veo? Ok, muy bien Quiero para todas las habitaciones ¿Qué me puede usted recomendar? Algo que sea, pues, para el negocio Ok, mire Manejamos lo que es el Sky Sí, el Sky No sé si ya ha checado Este, igual Bueno, es que me lo recomendó un amigo mío Ok, mire Con ustedes Sí, mire Le tomo yo sus datos y ya le voy a explicar Una pregunta Tienen ustedes Bueno, usted pues ya se supone Hay que suponer que es un hotel, ¿verdad? Tienen ustedes canales 3X ¿Así es? ¿Cuáles son los canales que tiene 3X? Mire Que me interesa a muchos No sé si maneje usted WhatsApp o algún correo No, no lo manejo Pero bueno, yo soy Yo soy de la persona de antes Yo no Ah, ok Me gusta lo directo Yo los trato, los hago directos Ah, ok, muy bien Por eso le pregunto, mire Son Estoy aquí viendo mis apuntes Sí, pues, son más de 100 habitaciones Ok Las que hay que habilitar, ¿verdad? Con el servicio Pero platíqueme de los canales 3X Que es lo que me interesa, por favor Bueno, mire Esos se manejan por paquetes Sí, ¿cuáles son los que manejan ahí ustedes? Perdón Déjame tantito Para checarlo, porque sí es lo que me interesa mucho Para apuntarlo ¿Y cuándo podrían venir a hacerme una inspección técnica? Sí, mire, yo pasaría ahorita los datos con mi supervisor Ah, muy bien Él es el encargado de los hoteles Ah, muy bien El señor Gustavo Martínez Ándele, pero platíqueme de los canales pornográficos Ajá Mire, necesito checarlos en el sistema Para ver cuáles son los paquetes Bueno, a ver, chequeme algún canal Nomás dígame alguno que tenga Aquí está el Sky Secret ¿Ese de qué se trata? El Sky Secret Es que no sabría decirle muy bien cuántos canales trae A ver, a ver, a ver Perdóname lo que le voy a decir Pero yo creo que usted como da este servicio Pues debe de conocer un poquito más Para que me dé confianza, ¿verdad? Sí, no, pues de hecho somos distribuidores autorizados Sí, por eso le pregunto O sea, por eso platíqueme de los canales De los canales 3X Platíqueme de uno, por favor Ok, a ver ¿Cuál es el que podría? Sí, para que lo vea y préndalo, por favor Ajá, sí, déjame Para que lo vea y me diga, ¿verdad? Me lo describa Por favor O sea, sí Permíteme Si es que es un motel y pues aquí se ocupan los canales Ajá, sí Digo, vamos siendo plática de adultos Ya somos gente grande Ocupamos canales, pues, pornográficos, ¿verdad? Ok ¿Usted los ha visto, algunos? Este, la verdad, no ¿Para qué le miento? No Pero mire, déjeme Y lo chego aquí para preguntar Hay un canal, mire, déjame decirle Ajá No sé si ustedes lo manejen Sí, déjame verlo por aquí Hay un canal que se llama, a ver Garganta Profunda No lo tienen ustedes Déjeme Pónganle Garganta Profunda ¿Sí lo manejan? Permítame, estoy abriendo la página Sí, claro A ver, chéquelo si lo tienen Ese teclele, por favor, ahí Garganta Profunda Sí, para checar ¿Sí lo apuntó? Oye, Carmen Sí A ver si lo tiene, por favor Bueno Bueno, ¿dónde se fue? Señorita Bueno, señorita ¿Dónde se fue esta mujer? Fue a prender los canales Bueno Bueno, ¿sí? Sí 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 lo tiene Mire, este ¿El canal? Vienen algunos canales A ver, dígamelo Para tener acceso Lo voy a comunicar con A ver, permíteme Mire, vamos a una cosa ¿Con quién tengo el gusto? Mari Carmen Mire, Mari Carmen Apunte los canales que me interesen Le doy un teléfono Y ahorita me lo pasa Porque voy a entrar a una junta Ah, ok, claro que sí Mire, el teléfono En los canales Apúntelo Uno se llama Garganta Profunda Garganta Profunda, ¿sí? Sí El otro se llama Negros Adictos Ok Negros Adictos ¿Sí? Sí Y por último Búsqueme también el de Negros Groseros Ok, muy bien Muy bien Me repite el teléfono Por favor, ¿qué le di? Es el 83453022 Muy bien Con terminación 21 también Con terminación 21 Y a ver, los canales Que le dije, por favor Sí, son tres canales ¿Cuáles son? El de Garganta Profunda ¿Cuál otro? Y los dos canales Sí El de Adictos Y Groseros A ver Sí, como quiera Yo se lo paso aquí A mi supermitor No, pero dígame los nombres Porque si no Para saber si los anotó bien Pues son los que me interesan mucho Sí, no, mire Pues de hecho estoy aquí Checando A ver, chécame El de El de El de El de Negros Groseros Sí, tengo Negros Groseros Póngale ahí Sí, lo apunto ese Sí, sí Y el otro ¿Cuál es? El otro Los otros dos El de Profunda Y el de Adictos Negros Adictos Pero póngale Por si no Se lo va a olvidar Sí, no Los tengo aquí Póngale Negros Adictos Y A ver, a ver, a ver Negros Adictos Y Negros Groseros ¿Ya los puso? Ajá Bueno, esos me interesan mucho Porque si ustedes me consiguen esos canales Díganle a su supervisor Yo les contrato a ustedes para las 110 habitaciones Ok, muy bien Entonces, a ver, más repítame los canales, por favor Porque si estoy muy interesado en los canales Repítamelos Es la del canal de Negros Adictos Y el de Negros Groseros Muy bien Entonces, ¿a qué hora me hablaría su supervisor? Más o menos Que tenga buen día Oiga, usted no No Vean Negros Groseros Oiga Vean Negros Adictos Negros Groseros Negros Groseros Dice Coco Garay Que ella es fanática de Negros Groseros ¿Ya qué sí, Coquito? Dice Coquito Que ¿Sabes quién también es adicto a Negros Groseros? Henry No es cierto Doble, mis queridos chavacanos Mis queridos carnalitos Vamos a continuar con el aviso inoportuno El aviso inoportuno Un saludo a la racita en la colonia Nueva Esperanza Allá por las Américas Y Avenida de las Américas Luis Cortines A la raza del Car Zone Innovation Ahí los Están ahí con los estéreos Y para los autos, Coquito Saludos Ahí tienen luces LED Y todo ese rollo Sistemas GPS Bocinas Saludos, chavos A José Y todos sus chavacanos Sus carnalitos Ahí en la colonia Nueva Libertad Saludos A la racita del Car Zone Innovation Están reventando bocinas Escuchando 93.3 Y bueno Todos con otro aviso inoportuno Coquito Si me lo permites Vamos a hablarle a una señora Que hace tamales Que rico, ¿verdad? Tamalitos Creo que los tamales Es rara la gente Que no le gustan Yo no sé de nadie Que no le gustan los tamales Son muy ricos Los tamales La uno al aire, Coquito Bueno A ver, ya está sonando Ábrele, Coquito Porque vamos a pedir tamalitos Aquí una señora Que se llama Olguita Olga Lidia Que es muy brava, dice Bueno Buenas tardes Buenas tardes Con la señora Olguita Con la Olga Lidia Aparte Buenas tardes Habla Juan Antonio ¿De dónde le marcas? ¿Perdón? ¿De dónde le hablas? De aquí de Infonavit, Monterreal ¿Cómo? ¿Es la señora de los tamales? Sí Ah, ¿eres usted? No, soy su hija Ah, buenas tardes Mira, es que me recomendó Doña Mine Ah, ¿qué? La esposa del Laco Ah, ok, sí, sí Entonces, este Para los tamales, amiga Ah, ok Sí Es que me urgen unos tamales Bueno, algunos ¿Para cuándo? Híjole, amiga Pues es que son para la otra semana A ver Para el otro fin Más que me dijo Me dijo Laco ¿Sabes qué? Y le pide el teléfono a Mina A mi señora Ajá Y dile que pregunta Por Olga Lidia Ah, ok Y entonces, pues, haz de cuenta Que es para los tamales, amiga A ver, es que se siente un poquito mal Está dormida Pues despiértala, amiga Porque vale la pena Ocupo ¿Sabes cuántos ocupo? No tengo idea Pues ocupo 800 o 900 tamales Están dos Pues es negocio, amiga A ver ¿Verdad? Digo, pues es negocio Digo, pues a trabajar A sacar billetito, amiga Así es ¿Verdad, corazón? Pástamela ¿Tú eres algo de ella? ¿Tú eres ahí como que la chica? ¿La chacha? Nada Sí, soy chacha Ah, eres la No, no es cierto ¿Eres su hija? Sí, venga a trabajar Sí, amiga, gracias Señor, ¿qué quieres saber? Qué linda Qué mendigo Sobvio La voy a levantar a la señora Bueno Bueno Sí Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás, señora? Ay, me sentí un poquito mal ¿Cómo? ¿Qué le pasa? Es que me tengo unas pastillas Porque es que estoy un poquito despeso ¿No se andan empastillando ya? Ay, no, mira No, no haga eso Que ya ve ahí los problemas que pasa Ya ve ahorita cómo anda la Ema Huevo Sí, ya sé ¿Ya supo? Sí, ya supe ¿Ya supo lo de Ema Huevo? Sí, no, obviamente Ay, no, Dios nos libre, pobrecita Yo estoy pidiendo mucho en oración por Ema Huevo Sí Es mi amiga, yo la conozco Ah, sí Sí, no, pobrecita No, no, está tan chula la muchacha Yo no sé para que se andan tomando cosas Pues sí Muy guapa Estoy mala de la rodilla Pues sí Quiero que bajara de peso Está usted como la amiga También está usted malita de la rodilla Sí Está usted como la mamá de una amiga mía de la Coco Que también está mala de las rodillas Pero no entiende la señora No entiende Pero bueno, no Oiga, Olguita ¿Dónde? Pues molestando la corazón Mire, usted no me conoce a mí Pero yo soy amigo de Laco Del esposo de Doña Mine Ah, sí, sí, sí Sí, entonces me dijo ¿Sabes qué? Si ocupas tamales Márcale a Olga Sí Pues por eso le estoy marcando Oiga, porque se habrá Si me, pues me urgen los tamalitos Oiga, ¿de qué los hace? Mire, hago de carne, de pollo, queso y de frijoles Ándale, de frijolitos Ay, qué rico A mí me encantan los de frijoles No, están muy ricos, eh Muchos, muy ricos A mí me huelan cuando hago ¿Le huelen? Me huelan, me huelan, me huelan Se me acaban luego luego Tiene que le huelen No, 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 no Ah, bueno, eso espero después Oiga, amiga Este, entonces ¿Y en cuánto habla del ciento de tamalitos? Mire, lo doy en 550 Ya ve que dónde queda están en 700 Pero están buenos, oiga, no están secos No, no, no Porque luego ellos están bien secos No, yo sé lo que hago Oiga, yo soy de rancho Yo sé lo que hago Usted es de rancho Sí Sí se le oye No, no, yo aquí es por mugrero Sí, usted vende mugrero ¿Cómo? No, no, no Aquí es por mugrero Ah, no, no Oiga, amiga, bueno Mira, vamos a ver esto Miren Ajá Este Entonces me deja la docena Digo, el ciento en 550 Está barato, señor Porque mire, están grandes Están grandes Sí, están muy grandes Y tienen bastante carne Tienen grandes Con cabello Ándele, entonces Están muy ricos No crees que No crees que son comerciales Yo los hago igual Sí, porque de repente Los comerciales están bien chiquillos Oiga, aparecen un dedo No, no, no Está muy buen tamaño El tamal está grande Y tiene mucha carne O pollo Pues mire, amiga Aquí la cosa es la siguiente Mire, vamos haciendo negocio Y vamos hablando como es Ajá Mire, yo soy el gerente Del parque industrial Aquí en Escobedo, ¿sí? Ah, sí Soy amigo, pues ya de Laco Hace tiempo Ajá Entonces, mire Aquí el asunto es el siguiente Me interesan a mí los tamales Obviamente, pues los tradicionales De carnita, de frijol De queso ¿Haces de queso? Sí Ah, muy bien, qué rico Me interesan los tradicionales Pero, pues, aquí en la empresa Pues hay gente japonesa Ajá Y los japoneses, híjole Son bien especiales Son bien piquis Son bien especiales los japoneses Entonces, haga de cuenta Que yo no sé Si usted pudiera Ayudarme con lo siguiente Yo le pago Pues me aparece bien el ciento Porque yo estaba pensando Mi presupuesto Pues hasta seiscientos Seiscientos cincuenta Sí Pero usted me los deja en quinientos cincuenta Pues está muy bien, ¿verdad? Sí, está muy bien Entonces, le digo por qué Porque los japoneses Pues son muy especiales Haga de cuenta Que yo quiero sorprenderlos Con mi jefe Con un guiso especial Para los tamalitos ¿Verdad? Ajá, sí Entonces, ellos ¿Usted ha trabajado con japoneses alguna vez? No, no, yo no Son muy especiales No haga de cuenta Que no cállese la boca Ajá Haga de cuenta Que ellos se comen de todo ¿Sí sabe? Los japoneses comen de todo Sí, ya sé Se comen de todo Yo tengo una carne Que es especial Es de gato ¿De gato? Sí, de gato Sí, de gato Del que hace miau, miau Aunque no parezca Aunque parezca cuento Pero es verdad, ¿eh? Yo le dije al laco Oye, yo quiero los tamales Pero especiales Yo le llevo la carne Igual a la señora A Olguita Nada más que me haga el favor De hacerme los tamales ¿Cómo ve? La carne de gato Sí, de gato Sí, de gato Es para los japoneses Bueno ¿Cómo ve? Entonces, este Pero sí me los hace Sí Haga de cuenta Que quiero tipo Mire, vamos a ver A ver Gloria Pásame la lista De los invitados Para el evento grande Por favor Bueno Sí Aquí tengo ya la lista Mire, serían 700 tamales De los ordinarios O sea, de frijol ¿De qué más tiene? Queso y pollo Normalitos Pero quiero otros 400 Pues ya de los de gatito Ajá ¿Cómo ve? ¿Para cuánto sería? Pues sería para De este fin de semana al otro Para el de este lunes Al otro lunes ¿Y para qué horas? Pues sería para la tarde Como a las 3, 4 de la tarde ¿Serían qué? Mil tamales Mil tamalitos Está bien, no sé Pero entonces Este, bueno Vamos a ver con lo del gato ¿Cómo le hacemos? ¿Se lo llevo? ¿Viene por él o...? ¿Cómo le hacemos? Tráigamelo Oiga, pero ¿Cómo lo va a hacer? Oiga ¿Cómo lo hará? Pues yo no sé usted ¿Cómo lo hace el gato? No, no, no No, amiga O sea, ¿cómo lo...? No, 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 yo no juego No, 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 yo no juego Por eso le dije al laco Le dije a una cosa Quiero a una persona Que me ayude con esto Si puede Usted dígame si puede Si no, pues no, ¿verdad? Ay, es que el gato A mí me da asco Pero los japoneses Son bien cochinos, oye Ay, guajala Pues sí Pues cómo le hacemos ahí, ¿verdad? Pues le hago a los otros Y los de gato Busque a otra señora Que se los haga No, señora Pero pues vale la pena Pues se va a aventar O sea, digo Pues hágame el favor Digo, porque pues Favor con favor Imagínese Si le estoy comprando Siete, setecientos tamalos Setecientos tamalitos A quinientos cincuenta Pues estamos hablando De casi cuatro mil pesos, oiga ¿Verdad? Pues sí Y si me hace los de gatito Pues son otros cuatrocientos tamales Pues son más de dos mil pesos Digo, vale la pena el negocio Ayúdeme ¿Cómo ve? Pero yo no sé quizá el gato Bueno, pues es lo que le digo Vamos a darnos ideas ¿Qué le pone? ¿Qué le pondría? ¿Chile colorado? Como a la carne de puerco Sí, ya da cuenta igual Para que no sepa Sí ¿Pero qué se le pondría más o menos? Pues yo le pondría chile y Ajo Chile, ajo y comino Tanta pimienta y clavo Como le pongo a la otra A la de puerco Pero, bueno ¿Cómo ve? Me parece bien, oiga El caso es que esté guisado, oiga Porque a mí también, no, no, creas Y yo también estoy sacado Así como que de onda tipo Pues el gato, digo ¿Cómo se va a cocinar? Y digo, para que sepa rico Pues hay que ponerle ingredientes Pues más chilito ¿De cuál le pone? ¿Del rojo o del chile ancho? ¿De cuál le pone? Del rojo A ver, entonces, ¿qué le pondría? ¿Chile rojo o qué más? Chile rojo, comino Ajá Y pimienta y Ajá Y ajo O sea, lo que se le pone Ándele, pero mire Vamos a hacer una cosa Mire, este Bueno, ok, perfecto ¿Y cómo le hacemos? ¿Con el dinero? ¿Le doy la mitad? ¿O cómo le hacemos? Digo, para cerrar trato Porque ya sé que Ya que se me está animando Pues no quiero que me ayude con esto Este Pues sí ¿Cómo ve? ¿Cuánto sería? Pues no tengo ni idea ahorita Pues échale cuentas O sea, estamos hablando de mil tamales ¿A quinientos? ¿A quinientos cincuenta? ¿Son cinco mil quinientos? Son cinco mil quinientos Son cinco mil quinientos ¿Cómo ve? Entonces, ¿me ayuda con esto? ¿Ahí tiene los gatos o qué? Pues no lo va a creer Pero aquí los tengo, amiga No, es pura mentira La que me está diciendo Se está gustando No, amiga, yo no juego con esto Yo le dije al Laco Que me consiguiera alguien que me ayudara Me dijo que holguita Que le maten los gatos también Pues Pues yo qué hago con el Ay, no, mejor no Yo no Ay, no, no, no No, señor Yo mejor no Está burlando No, no, no ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? No, no, no No, no, no